Expo Industrial y Comercial, 100% negocios del 16 al 18 de mayo en el Centro de Convenciones Campeche 21, www.expocampeche.mx Facebook, Expo Campeche, Twitter, Arroba Expo Campeche, Entrada Gratuita, Instituto Nacional del Emprendedor, Fondo PYME y Gobierno del Estado de Campeche para mover a México, invitan. El baile del chango malango se robó el día en la inauguración de la segunda semana de salud 2013. Pese a los discursos y a la información que los funcionarios presentes dieron, todos prestaron más atención a los pequeñines del Jardín de Niños, Niños del Mañana, en la Colonia Esperanza. Estuvo presente el secretario de Salud, Alfonso Cobos Toledo, y la presidenta del sistema DIF estatal, Adriana Hernández de Ortega. El secretario afirmó que en esta segunda semana nacional de salud se aplicarán 95.234 dosis de las diversas vacunas que conforman el esquema básico. Añadió que las acciones de esta semana tienen que ver con los maestros y maestras de todo el sistema educativo estatal, con cada uno de los papás y mamás, invitando a que aprendan más acerca de cómo pueden cuidar la salud de todos los niños de Campeche. Esta jornada de salud tiene que ver con los niños, a quienes va dirigido todo el amor y el cuidado y la enorme tarea de cuidarlos para evitar que se enfermen. Acabamos tres jornadas intensivas en las que vacunamos a todos los niños, además a algunas madres o a sus hermanos mayores e incluso maestras y maestros. Pero además, les damos vitaminas, desparasitantes, pláticas de orientación para que sus padres nos ayuden a que ustedes no se enfermen de diarrea, catarro o gripe. En esta ocasión, es la segunda Semana Nacional de Salud, en la que a través de la radio y la televisión les estamos diciendo, cuídalos mucho, quédalos más, vacunalos. Cobos Toledo recordó que para alcanzar las metas se van a instalar 283 puestos de vacunación, incluyendo escuelas de preescolar, además en primarias y secundarias. Se integrarán 114 brigadas de vacunación y se estará vacunando en 159 unidades de salud. Entre las dosis de vacunas que se van a aplicar en todo el estado de Campeche, se incluyen la vacuna antipolimelítica, antirrotavirus, antinemocócica, heptavalente, triple viral, DPT, que protege contra difteria, tosferina y tétanos. Conso Cobos Toledo aplicó las primeras tres dosis de vacuna contra el virus de papiloma humano a las niñas Angélica Shaday Potum, Damaris Hernández Chan y Orquídea Mososa, alumnas de quinto grado de la Escuela Primaria Pedro Sáenz de Baranda. Con imágenes de Jorge González, informó para Tiempos Noticias.com, Daimes Morales.